pero bien, lo está evaluando, vamos a ver qué ocurre. Nosotros quisiéramos reunir en la radio a todos los candidatos al sillón municipal de Corral para tener una conversación, una conversación periodística en formato debate, en formato foro, ahí veremos. Usted sabe cómo son estas cosas, la radio a veces uno junta a los entrevistados y toma vida propia. Y por eso es que previamente también a ese encuentro, que lo hemos programado para el próximo viernes, para mañana a las 3 de la tarde, previamente a ese encuentro, queremos tener una conversación con los protagonistas de este evento. Ya nos confirmó Rosiel González, Rosiel de todas maneras va a estar con nosotros mañana en la mañana, nos confirmó Violeta Pérez y también nos confirmó Marila Barrientos, candidata a la municipalidad de Corral, ella representa al Partido por la Democracia, concejal del Partido por la Democracia, presidenta regional del Partido por la Democracia, usted la conoce porque fue parte permanente del panel estable del República de los Ríos de los Viernes, cuando lo dedicábamos a las mujeres protagonistas de la política de los ríos. Mire, yo no relleno más, aquí está con nosotros Marila. ¿Cómo estás Marila? Buenos días. Hola Miguel Ángel, buenos días, gracias por la invitación. Hacía tiempo que no nos conectábamos en este espacio de conversación, es un placer siempre estar en Radio Universidad Austral de Chile con ustedes. Agradezco el espacio y qué bueno que estén participando además el resto de los candidatos y las candidatas de Corral también en entrevista, porque es bueno que la comunidad conozca cuáles son las expectativas y las aspiraciones de cada uno y obviamente las propuestas de trabajo, que es lo que más importa a la ciudadanía de Corral en estos minutos. Seis candidatos en Corral. Es harto, es harto candidato, y lo voy a decir así, disculpa, voy a tratar de decirlo con respeto, no estoy diciendo nada de expectivo, pero es harto candidato para tan poco voto. Un alcalde podría terminar siendo electo con 600, 800 votos. Entiendo. Así es, Miguel Ángel. Por primera vez se genera una competencia amplia. Yo entiendo el contexto además, o sea, no va a la reelección el actual alcalde Gastón Pérez, que ha sido electo históricamente en esta comuna, por ende se abren las posibilidades para muchos y para muchas. Efectivamente, seis candidatos es bastante. En Corral, si bien el padrón tiene 5.000 y tantos inscritos, tenemos un comportamiento electoral de alrededor de 2.700 votos en cada participación, en cada elección. Por lo tanto, un alcalde o una alcaldesa podría ser electo con 500 votos fácilmente. Sí. Tengo la impresión de que la derecha hizo una primaria bastante participativa, bastante competitiva. Terminó siendo electa Jessica Barrientos como candidata de Evópolis, impuso sobre los partidos más tradicionales y sobre candidatos tradicionales también en Corrala. Eso es una cosa. Pero por otra cosa, la dispersión del otro sector del padrón electoral es, pero indudable. Mira, solo por dar un dato, yo podría decir que Miguel Hernández es exalcalde del PPD, corrígeme. Marila Barrientos, presidenta regional del PPD, tú, e incluso Violeta Pérez, hermana de María Cristina Pérez, también una candidata histórica, una candidata, una concejal histórica del PPD, recientemente fallecía. Ahora, el PPD está ahí protagonizando con, diría yo, podría decir incluso con tres opciones distintas compitiendo por los mismos votos o por votos cercanos. ¿Qué nos pasó? Pero hay que hacer una diferencia y ahí yo voy a ser bien enfática. Yo siento que muchos acceden a los cupos, a la militancia en los partidos políticos, no por representación de ideales, sino que efectivamente por aspirar a un cupo político. Cosa que en un caso por un tema de trayectoria de militancia. Nunca he cambiado de partido. Desde los 24 años milito en el mismo partido y me mantengo firme en mis convicciones. No quise ser que muchos dejaron los partidos políticos, además, para poder obtener esta chapa de la independencia después del estallido social, pero para seguir siendo candidatos también. Entonces creo que ahí hay que hacer la diferencia. Pero sí comparto contigo lo de la dispersión y efectivamente, porque imagínate, además está Rosiel que representa al bloque del Frente Amplio, también de la centroizquierda. Después tenemos a Juan Galindo, que si bien es independiente, pero él es concejal actual en ejercicio independiente PS, porque fue con un cupo del Partido Socialista. Entonces la dispersión en el bloque es bastante amplia. Lo que sí Corral no es una comuna de derecha, históricamente. Eso también hay que dejarlo en claro. Gastón Pérez gana las elecciones porque es una persona que siempre ha sido cercana a la gente. Hay mucha gente que lo quiere, tiene sus adversarios, pero también hay gente que le reconoce lo buena persona que ha sido. Y no porque efectivamente represente un color político, de derecha, obviamente tal. Porque esa es la dinámica. En las elecciones municipales siempre ganaba Gastón y en las presidenciales, parlamentarias, en el mismo plebiscito, el bloque de izquierda-centro es el que arrasa porcentualmente. ¿Es esa cercanía con la gente la que podría beneficiar la candidatura de Juan Galindo? La cercanía, si él es popular, es una persona con mucho carisma y eso no hay que desmerecerlo para nada. Al contrario, una persona que ha hecho trabajo social y eso efectivamente la gente lo valora. Pero Corral también aspira a tener por fin una alcaldía con proyección, con equipo de trabajo, con un programa serio, responsable y donde los protagonistas sean la gente corraleña, los profesionales, los técnicos, todo aquel que tenga la posibilidad de aportar dentro de un equipo municipal, la comunidad corraleña espera que sean corraleños y corraleñas. Y ahí carece un poco el equipo de Juan Galindo porque efectivamente sus asesores, los hemos visto en su campaña, son mayoritariamente personajes de la ex nueva mayoría que son de fuera de la comuna de Corral. Sí, bueno, nos lo contó, voy a preguntar si tenías una opinión al respecto. Juan Galindo nos dijo aquí en la radio precisamente que su principal asesor, su jefe de campaña es Egon Montesino, también estaba, no recuerdo el nombre, de este chico, Patricio Contreras, tengo la impresión, que fue jefe de gabinete de la intendencia de Egon, había también otras autoridades regionales del mismo periodo, es un poco, es el equipo, no es un poco, es el equipo que lo estaría asesorando y estaría protagonizando esta campaña. Yo voy a ser súper crítica al respecto, y bueno, yo trabajé en la intendencia, Egon Montesino fue intendente, cuando yo trabajé fui funcionaria del gobierno regional, lo conversamos en su minuto, después de que él dejó de ser intendente, en algunas actividades que estuvimos viendo a través de la universidad, y yo considero que es dañino el que personas externas a la comuna intervengan de esta manera en los destinos de Corral. Corral tiene gente, hay capacidad, hay estructuras políticas también, hay liderazgos importantes, efectivamente, efectivamente, Juan Galindo, él como persona, como concejal, es una excelente persona, y eso lo vuelvo a decir, no hay que negarlo, pero las directrices políticas, con asesorías externas, creo que en este minuto a Corral no le hacen bien. Perfecto. Oye, la semana pasada, Marila, estamos hablando con Marila Barrientos, presidenta regional del PPD, voy a decir, candidata a alcaldesa de Corral, por la misma colectividad, y estamos hablando precisamente del contenido y de las acciones de su campaña. La semana pasada nos despertamos uno, no sé si el martes o el miércoles, con la noticia de que se habían cortado los caminos, había habido una intervención ciudadana, la voy a titular así, abre comillas, intervención ciudadana, cierra comillas, en el sector de Naguilán y en el Puente Romasa, pero claro, más allá del evento, la situación de los caminos, por una parte la situación de los caminos, pero por otra parte la relación de la comunidad local con la empresa forestal, quedó puesta en tela de juicio sobre la mesa, digamos. Todos hicimos mucho ruido durante dos, tres días, pero ya nos olvidamos del asunto. Cuéntanos, Marila, ¿esto es contenido de tu campaña? Sí, mira, nosotros tenemos el tema de la conectividad como prioritario, bueno, el tema de saneamiento sanitario básico en Corral y el tema de conectividad, lo hemos planteado siempre, desde incluso antes de ser concejala, que la gran necesidad de Corral para poder comenzar a hablar de desarrollo de verdad es la conectividad terrestre hacia la capital regional, que es hacia donde efectivamente se mueven diariamente los corraleños y las corraleñas, por servicios también. Lo que pasó la semana pasada, bueno, lo conversamos nosotros ahí telefónicamente, es una situación que, claro, fue una intervención ciudadana, entre comillas, porque creo que no era la manera. Efectivamente los puentes están en muy mal estado, la ruta no da más, esto se ha planteado al Ministerio de Obras Públicas, se ha conversado también con las empresas forestales. Yo llevo apoyando gestiones de la comunidad de Futa hace un par de años, que son quienes interactúan más permanentemente con las empresas forestales. Ellos conformaron una mesa de trabajo que la idea es poder replicarla a nivel comunal. Nosotros ya retomamos algunas gestiones. El día de ayer tuvimos una reunión, antes de ayer, el martes, tuvimos una reunión, conversé con el Ceremi de Obras Públicas para poder tener una reunión ampliada con los dirigentes sociales, representantes de los servicios públicos, de los gremios, de los sindicatos de trabajadores y con las empresas forestales. Invité también a mis colegas concejales, participó uno de ellos, también extendí la convocatoria al señor alcalde, porque creía que era necesario que la búsqueda de las soluciones se comience a articular a través de estas mesas de trabajo donde la ciudadanía tiene que estar presente y donde efectivamente las empresas forestales tienen que hacerse responsables de lo que les corresponde también. La reunión fue bastante extensa, se evaluó algunas gestiones en este minuto, la solución es parche, repararon los tablones que se cortaron del puente en Aguilán y están en el mismo proceso en el puente La Romaza. Solución de puente definitivo, no va a haber una reposición en el corto plazo, lo explicó el Ceremi, si bien el alcalde había dicho en una entrevista que venía el diseño de un puente. Efectivamente la ruta completa está diseñada, hubo que separarla en tramos para poder ir ejecutando por el costo la obra, empezó a licitar, ya se licitó y está para toma de razón el tramo desde Corral a Catrilelfo, que debería empezar obras ahora prontamente en cuanto a la contraloría del visto, bueno, porque se habían emitido algunas observaciones, pero eso ya está, la comunidad eso lo conocía porque venía de la mano con un proceso de apropiación, es una ruta de alto estándar, no es una ruta de asfalto básico. También se informó que van a avanzar desde Futa con otro tramo de asfalto y las empresas forestales tienen... Disculpa, Corral a Catrilelfo significa que no se va a poner un sello asfáltico sobre la ruta original, sino que se va a abrir un nuevo trazado. La ruta es la misma, pero se va a expropiar, se va a ensanchar y obviamente el asfalto no va a ser básico como fue en Futa, los primeros 10 kilómetros de Futa. Luego se va a avanzar desde Futa hasta más o menos Tres Bocas con 5 o 6 kilómetros más de asfalto y queda la ruta intermedia que es la más preocupante, que es por donde transitan las empresas forestales, donde está la mayor cantidad de puentes concentrados y estos más grandes como el Naguilán. El proyecto está diseñado, pero el costo de ese tramo, que sería el tramo intermedio, altísimo, son más de 40 mil millones de pesos y lo que estaban pensando y que el MOP tiene que evaluar en el mes de octubre, noviembre de cada año cuando empiezan con su anteproyecto regional de inversiones, efectivamente si va a ser un tramo, una licitación completa, o se va a dividir asfalto y luego puentes, pero no es un compromiso, o sea, es un compromiso pero en el largo plazo y eso la ciudadanía tenía que saberlo, tenía que estar al tanto porque efectivamente desde lo local podemos ejercer algunas acciones liderando desde el municipio el trabajo y obviamente en conjunto con la comunidad son batallas ciudadanas, políticas que debemos dar en conjunto y que no se han dado, por eso que efectivamente el camino ha sido postrigado tantos años. Entonces se pueden hacer algunas gestiones para ir acortando los plazos, pero Puente Nuevo en estas condiciones al día de hoy no va a haber hasta el 2026 aproximadamente. Perfecto. Marila Barrientos, candidata a alcaldesa de Corral, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Dos cosas, nos quedan siete minutos a ver si los aprovechamos. La primera es subrayar esa pregunta, subrayarla para reiterarla. Es que el emprendimiento forestal, y lo voy a llamar emprendimiento, ¿fue un aporte al desarrollo de Corral o eso todavía está en suspenso? No, no ha sido. Yo soy bien categórica, he podido conocer actualmente a los representantes de las forestales a través de estas mesas de trabajo, existen las voluntades, pero tampoco ha sido requerimiento de lo local, desde el municipio. Hay muchas formas de que las empresas puedan ser parte del desarrollo de las comunas, las empresas forestales no lo ha sido, no tributan en Corral, no se generan grandes empleos en Corral por parte de las forestales, podemos llegar a ciertos acuerdos y a ciertos aportes, que sí hay formas a través de distintas leyes de aportes a las comunidades, pero eso no se ha hecho hasta el momento, por lo tanto no lo ha sido hasta el momento. Esperamos que sí, dentro de una gestión bien planificada y trabajada, donde el diálogo prime y donde la comunidad sea lo principal, podamos llegar a obtener aportes para el desarrollo de la comuna. Por ahora, ¿sólo este activismo? Exactamente. Gracias, Marila. Marila, la campaña, ¿con quién estás compitiendo? Son seis candidatos. ¿Quiénes están en competencia? Disculpa que lo pregunte así tan fríamente. Mira, las campañas que se han visto activas son la campaña de Juan Galindo, por su trayectoria, más que por la campaña misma, sino que por el trabajo social que él había venido desarrollando, y la campaña de Miguel Hernández. Miguel Hernández. Sí, esas son las tres campañas que hemos estado permanentemente en la calle, que se han visto con actividades. Bueno, nosotros desarrollamos con el equipo el puerta a puerta completo de la comuna. En la primera etapa de la campaña logramos terminar, ahora estas dos semanas va a ser para reforzar algunas comunidades puntuales, pero yo participé del puerta a puerta en toda la comuna, no evité casa, toqué todas las puertas, conversé con toda la gente que me quiso atender, y debo ser agradecida de la comunidad y también del haber podido estar con salud en este proceso de campaña, porque ha sido bien complejo también. Así que, por lo menos nos ha ido bastante bien, no estamos confiados, porque aquí todo se va a definir el 15 y 16 de mayo, pero estamos tranquilos de que hasta el momento hemos realizado un buen trabajo, la gente ha podido escuchar nuestras propuestas, han conocido nuestro equipo, nuestro equipo está completamente compuesto por personas de Corral, hombres, mujeres de distintas áreas, y contamos con apoyos técnicos locales, eso también es importante, y donde además la participación ciudadana ha sido relevante, porque hemos estado con el respaldo de dirigentes y dirigentas de todas las áreas. Sí, dos comentarios, el primero, seis candidatos, tú me dices que Miguel Hernández y Juan Galindo dieran la impresión de que están más en terreno, pero eso no significa que los otros tres candidatos, estoy pensando en Marila, perdón, en Jessica Barrientos de Bópoli, en Rosiel González del Frente Amplio, y me falta uno, Violeta Pérez, de Chile Verde y Digno, no significa que no tengan votos, eso por una parte, y por otra parte destacar que de seis candidatos, tres son mujeres, Marila. Sí, a mí eso me hace mucho sentido, y debo reconocer que me deja muy contenta, lo dije en varias entrevistas durante el proceso de campaña, creo que es sumamente importante que más mujeres se atrevan, a mí me encantaría que efectivamente una mujer se convierta en alcaldesa, o me gustaría ser yo la alcaldesa de Corral, pero si no fuera así, me gustaría que fuera una mujer. Creo que es tiempo de que la renovación política se dé, que Corral tenga la posibilidad de probar un liderazgo femenino, históricamente ha sido dirigida por varones, y creo que es necesario en este Chile que despertó, y Corral que también despertó, que las mujeres tengan paso. Se abran camino, cuesta mucho, y por lo tanto es súper valiente el que nos atrevamos cada día más. Yo valoro el que Jessica, Violeta y yo, estemos liderando también estos procesos, y que estemos disputando ahí coa a coa con los caballeros que siempre han estado también peleándose la alcaldía de Corral. Muchas gracias, Marila. Marila, nos vemos mañana a las 3 de la tarde, ¿te parece? Así es, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Mañana ahí estaremos participando del espacio de conversación con los demás candidatos que se sumen. Bueno, perfecto, mañana a las 3 de la tarde, entonces viernes 30 de abril, a contar de las 3 de la tarde, vamos a estar aquí en Radio Universidad Austral de Chile, debatiendo con los candidatos a la alcaldía de Corral, que acepten nuestra invitación. Desde ya, Marila Barriento, usted la acaba de escuchar, Violeta Pérez también, y Rocial González, nos han aceptado esta invitación a ser parte de este programa especial de Radio Universidad Austral de Chile. Juan Galindo y Jessica Barriento dijeron que no, que el diseño de su campaña no incluye este tipo de actividades y estamos a la espera de la confirmación o rechazo de Miguel Hernández. Así que aquí vamos a estar, nosotros queremos que aquí en Valdivia, en la capital regional, también se escuche lo que ocurre, lo que se propone y lo que se sueña en comunas como Corrala. Gracias, Marila, por atendernos, nos vemos mañana. Gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Un gusto, nos vemos. Igual. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el República de los Ríos en su horario ya habitual de las 9 de la mañana. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile nace desde las comunidades del sur para el mundo. Cuenta con más de 300 convenios con instituciones de 40 países, promoviendo la movilidad estudiantil y la colaboración académica. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.watch.cl La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión watch.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del austral?